Es el Tevita, con todo cariño para los enamorados de esta noche. De todo corazón, de parte de Caliope, para todos los corazones enamorados. Así que es momento de que le des un abrazo y un beso a tu pareja. Ahora sí nos vamos a ir con un ritmo que yo sé que le va a gustar. Quiero ver dónde están los clasiqueros de esta noche. ¿Dónde están los clasiqueros? Ahí, pero está prohibido quedarse sentada. ¿Dónde está? Vamos a ir con estos lindos temas que espero que les guste. Con mucho cariño, al ritmo de Caliope. ¡Sembrados! ¡Sembrados! Estar was so brave, I was perfected by You're different, I'm your mother Lou, you've got my bear in my sight Don't let us spend so many nights, you took it out, you made me go Yeah, we're strong, yeah, we're hard to get alone And don't you pay, don't let us freeze, don't turn around You're not working anymore Went to the water city, made me go by, you got my bear in my heart You got my bear in my heart, you got my bear in my heart Don't let us freeze, don't turn around now You're not working anymore Went to the water city, made me go by, you got my bear in my heart You got my bear in my heart, I'm your mother You got my bear in my heart, you got my bear in my heart I can't blow my life to live, I can't blow my life to live I won't survive, I won't survive Hey, hey... ¡Y todo el mundo la palma está arriba! ¡Eso! ¡Esa atrás si quieras! ¡Suscríbete al canal! ¡Guna viva! ¡Guna viva! Palmas arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, hey, hey! One, two, three, make you funky town One, two, three, make you funky town One, two, three, make you funky town One, two, three, make you a punky chan Y son Y dónde están las palmitas Las palmas arriba Rico Arriba Arriba Para bien no es la cosa, bollo, no Viendo es la cosa, rebuco Arriba Hey, hey, hey Las tres De 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 las tres Oh, oh, I need you by me Beside me you have me To scold me To hold me In the guanabe I'm so sway So last dance, oh last dance So last dance, oh last dance So last dance, all last dance tonight The last dance, the last dance for love This is my last dance for romance tonight Oh, I need you, baby Beside me, you have me To score me, you hold me I wanna be, I'm so sorry Oh, last dance, so last dance Oh, last dance, so last dance Oh, last dance, so last dance Tonight And you use the hands of love Oh, we do we do the hands of love Oh, we are like the earth We ask, we get our, we ask, we get our And we do. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!